Hola, mi nombre es Araceli Suárez García, profesora del Taller de Danzas Polinesias. El objetivo principal del taller es que tengas una buena actividad física, una mejor postura, una buena oxigenación y también tengas conocimiento cultural de sus danzas. Los horarios van a ser lunes y miércoles de 2 a 4 de la tarde. Visita la página. Educar para transformar.